José María, bueno, ahora nuevamente la posibilidad de encontrarnos y de dialogar para ir conociendo cómo se va desarrollando toda esta situación en una localidad tan linda como es Achiras, pero que vive una situación que es casi insólita, porque tienen de vecinos a una población que es de Aramala, pero que es de otra provincia y que vive una realidad muy especial, que los involucra y los atraviesa de manera permanente y les influye en la cosa cotidiana, comercial, social también. Contanos cómo va la cosa por ahí, José María, un placer. Bueno, ¿cómo te va Gustavo? Sí, estamos en un lugar que vos viste que somos muy hermanados con la provincia de San Luis, estamos al límite, estamos a nueve kilómetros el límite y tenemos, la provincia está cerrada y a nosotros nos influye indirectamente porque tenemos gente que vive en Achiras y trabaja en La Punilla, gente de La Punilla que trabaja en Achiras y el tema comercial sobre todo, se maneja entre La Punilla y Achiras como si fuera un mismo pueblo. Bueno, eso fue una situación de verdad que nos ha complicado a todos, a los dos pueblos, pero bueno, estamos complicados con todo, ¿no es cierto?, como pasa en todos lados, aparte de lo que ha producido esta cuarentena, a cada localidad nosotros tenemos anexado este problema que hay gente que llega al límite, no tiene cómo seguir viaje y se quiere incorporar o quiere ingresar a la localidad nuestra, así que bueno, tenemos permanentemente por ahí lucha, sobre todo los primeros días, ¿viste? Ahora ya la gente sabe, pero bueno, estamos pasando la cuarentena de la mejor manera que se pueda. La definición de la límite tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con la idiosincrasia, tiene que ver con la cultura y tiene que ver con las ganas que a veces se acrecientan cuando nos sucede esta imposibilidad del traslado de poder estar visitándola y recorriéndola. ¿Cómo está la situación desde la cuestión de la institucionalidad? Porque esta afectación que vos decís de la situación social, de la situación económica, el primer impacto se reproduce en la municipalidad. ¿Cómo lo ha vivido todo este tiempo? Bueno, tuvimos, sí, viste, uno tiene planificado un montón de cosas dentro de la gestión. Bueno, el sábado justamente hablaba de eso, el sábado fue el aniversario del pueblo, ¿viste? Se cumplió los 188 años, hicimos un acto muy chiquito, una cosa con las autoridades. Y bueno, yo le decía que, me dice una de las personas que hay que dice, tocó a él con la más fea, y bueno, sí, que esto se dio así. Sí, le digo, es el primer año que festejo como intendente el aniversario del pueblo, y es la primera vez que pasa una cosa de estas, que estamos en una cuarentena, ¿cierto? Bueno, así arrancamos el primer día, porque habíamos planeado un montón de cosas, y de repente vino esto, tuvimos que, yo había viajado justamente a Buenos Aires 10 días antes, viendo para presentar unos proyectos y unas cosas que teníamos planeadas, unos proyectos que fueron punetas, una reforma del nivel. Bueno, estábamos juntando todo eso, a ver qué es lo que había que presentar, y de repente apareció esto, tuvimos que cerrar el municipio, viste que los primeros 15 días tuvimos cerrados, pararlo, parar todo, quedó nada más que el personal de limpieza, la recolección de residuos, y bueno, eso nos produjo, aparte de cambiar lo que teníamos, de dejar lo que teníamos planeado, el problema de los ingresos, porque nosotros recién entrábamos por un municipio que estaba como a cero, digamos, yo no digo que lo ahorramos con grandes deudas, pero teníamos que juntar para ir manejándolos con los gastos fijos, y bueno, estábamos tratando de hacer, juntar unos pesos como para hacer cosas, y de repente se cortó el ingreso, que esos 15 o 20 días que estuvimos parados, se vino abajo los ingresos, ¿cierto? Después que empezamos a trabajar de vuelta, bueno, la gente, por suerte, me ha apoyado, me ha dado el apoyo, los vecinos, viste, han venido a pagar, a hacer sus aportes, y eso, bueno, empezó de vuelta a moverse un poco la rueda, pero los ha complicado, económicamente sobre todo, y porque tampoco podemos exigirle a la gente que pague, se complicó con el tema del trabajo, la gente que trabaja en la construcción estaba parada, la gente que del comercio estaba parada, bueno, hoy se está empezando a mover un poquito más, se han ido liberando algunas cosas, pero todos estamos con la economía muy reducida. José, la municipalidad además tenía dificultades de temporalidad, pero que son temas a solucionar de gestión y de inversión importante. El tema del agua es algo que ustedes los tienen, una situación de necesidad de resolver un problema de infraestructura muy importante. Durante el verano, lamentablemente, hubo algún tipo de inconveniente, yo sé que estaba en carpeta, y hubo congestiones en el ámbito provincial, avanzando en principio soluciones para que esto no vuelva a suceder. En el correr del tiempo, ¿has podido encontrar las vías de diálogo y de gestión para precisamente encarar esta problemática y poder ir resolviéndola? Bueno, mira, sí, surgió el problema que venía surgiendo hace... Hay un problema con la planta de agua de hace 15 años, por decirte más o menos. Llega todos los veranos y a nosotros se nos baja la... la vertiente Merman, sobre todo en años como este que fueron secos, porque recibimos agua de vertiente, ¿no es cierto? Agua a nivel suelo, no hay perforaciones, ni son el agua de los arroyos de la vertiente. Llega todos los veranos, se nos aumenta la población, que se llega en enero, se triplica a la población, y se nos cae el... o sea, aumenta mucho el consumo, y se nos cae el... de dónde sacar agua. Nosotros tenemos la presa de Achidas, que se hizo un sistema de bombeo, que de ahí es muy importante para... es una de las que nos salva. ¿Cuál es el problema? Esa agua tiene que... hay que darle a otro proceso, no es el mismo proceso que tiene el agua que viene de vertiente, ¿no es cierto? El agua que viene de vertiente se la... se la filtra y se la clorifica, nada más. Con eso tenemos... tenemos un agua excelente, nosotros es agua mineral, siempre decimos. El problema es agua de la presa, que hay que hacerle otro proceso, y bueno, nosotros pasamos los mismos filtros, los ensucia los filtros, el agua se enturbia, cambia el gusto. Entonces, este año surgió el mismo problema, y bueno, tuvimos un montón de quejas, porque no queríamos cortar el servicio. Había dos posibilidades, o cortábamos el servicio, dábamos agua tres o cuatro horas por día, o dábamos agua permanentemente, que no era potable, que era agua para el consumo, para la higiene, para todo eso. Bueno, eso nos trajo a través de un montón de problemas de vuelta, entonces, hice un pedido a la... ¿sí? Me comuniqué con la legisladora Rosso, ella me hizo la conexión con... con este... con el ingeniero greciano, que maneja todo el tema de agua en la provincia, bueno, con el... con el APRI, y... mantuvimos una reunión en Córdoba, eso fue muy rápido, a los pocos días, ya había pasado enero, todo esto fue en febrero. Me atendieron muy bien, la verdad que... que la atención del... del APAR por parte del gobierno en la provincia fue excelente, porque en enero, cuando tenía el peor problema, también me hicieron una gestión con el... con el ministro de gobierno, con Facundo Torres, y me entregó un... un subsidio para abastecerle agua potable a la... a la gente que lo necesitaba, ¿cierto? Así que eso fue una solución rápida, pero que me ayudó muchísimo. Eso fue en enero. Y en febrero, cuando fuimos a hablar con el ingeniero greciano, él sabía el problema ya de Achira, porque es muy conocedor de toda la provincia, creo que Achira no conocía cuál era el problema, y me dijo que me iba a mandar... o sea, estaba el proyecto de la planta nueva en el presupuesto de este año, en la provincia. Pero me dijo, bueno, no sé, eso está... está en el presupuesto del 2020, pero bueno, él no sabía si eso iba a poder ejecutar o no, ¿cierto? Entonces me dice, vamos a mandar a unos ingenieros, me lo mandó a los dos o tres días, vinieron unos ingenieros, de la... el ingeniero... no me acuerdo ahora el nombre de los dos ingenieros que vinieron, hicieron un estudio de la planta y me mandaron a los pocos días un proyecto que sería lo más urgente para salir el vaso hasta que salga la planta nueva de agua. que es el mismo sistema, pero en menor escala. Es para utilizar los filtros que tenemos, los descantadores que tenemos y se le hacía una... se le hacía un anexo ahí para... con unas placas y un proceso de descantado más moderno para que yo pudiera usar en parte, que pudiéramos usar parte del agua de vertientes y que pudiéramos usar también en el mismo sistema el agua de la presa. Es una buena expectativa para lo que viene y un gran desafío. Me imagino que en Carpeta debes tener, José, un montón de proyectos porque la recordamos a la gente, asumiste el día de diciembre, planificaste lo que fue la fiesta del turismo, se desarrolló durante enero exitosamente, lamentablemente con este problema del agua que en algún momento generó una situación de una expectativa especial en la ciudadanía porque realmente es un elemento de primera necesidad y de pronto cuando pasaste de hacer balances a iniciar lo que tiene que ver con la gestión llegó la pandemia. O sea que el aniversario no lo pudimos compartir, algo que nos hubiera gustado que sucediera incluso no solamente en el Chile sino con otras localidades que nos ha impedido la presencia, pero digo, una vez que empiece a atender, a normalizar toda la situación, imagino uno vuelve a la gestión, a la mirada de la acción, del plan, del proyecto, de la propuesta que tenía, que le propuso a toda la ciudadanía que te acompañó con el voto y bueno, a partir de ahí me imagino que vas a retomar esa senda. la idea es ir teniendo esta cercanía, que vos nos vayas contando y que vayas compartiendo con nosotros y con la comunidad que hay un equipo de trabajo que independientemente de ocuparse de esta cuestión que es urgente y que realmente amerita que así suceda, hay un proyecto de gestión de gobierno además. Y bueno, hay que empezar a desarrollarlo en la medida que la crisis lo vaya permitiendo. Seguro, es lo que yo te decía. Es más, te digo, yo, esto, bueno, el problema del agua, sí, el otro día hablábamos con nuestro intendente, no lo alcanzamos con el traje, como quien dice, viste, que se dio todo muy rápido, pero bueno, con la, había uno de los temas que yo quería, inclusive que lo tenía, era una de las propuestas primeras, era darle una solución al tema del agua, justamente, viste, y bueno, por suerte me atendieron muy bien en la provincia, se agilizó todo, y bueno, venía contento, viste, porque digo, bueno, vamos a lograr salir de este problema que ya tiene un problema que los aqueja desde hace años, cuando vi que me podían dar soluciones, bueno, muy contento con eso, empezamos, bueno, vino justamente esto, pero vamos a seguir, si Dios quiere, la idea es seguir con eso, con los proyectos que teníamos previsto, con el dispensario me pasó lo mismo, teníamos un proyecto ahí para ampliar el dispensario, para hacer una sala de emergencia que nos hace falta, tenemos un dispensario muy lindo, muy, con un edificio bueno, pero nos ha quedado chico, ¿no es cierto? entonces queríamos mejorarlo un poco, y también tenía un proyecto planificando una ampliación, vino el tema de esta pandemia, y tuvimos que hacerle una modificación a lo que hay, para dividirnos, ¿viste? para, lo dividimos en dos sectores, para que, por un lado atendemos todos los problemas respiratorios, y por otro lado las otras afecciones, y bueno, pero lo tuvimos que hacer sobre la marcha, hacer un gasto extra, hacer una, hacer una, una entrada por otro lado para dividir, y bueno, y nos quedó lo otro pendiente, que si Dios quiere también cuando, cuando se vuelva a normalizar, tendremos que empezar a, o sea, para empezar con lo que teníamos planeado, ¿cierto? José, la idea era esa, es tener cercanía, este, lo hicimos en periodos anteriores, cuando vos tenías otras funciones, te tocaba la tarea de coordinar el área de gobierno, o sea, que tenés una vasta y dilatada trayectoria, y sabés realmente, de primera mano, cuáles son los problemas, y cuál es la realidad de Achiras, que además se transforma en uno de los conglomerados más visitados en temporada estival, y hay que estar a la altura de las circunstancias, hay que preparar la municipalidad y la gestión para que eso suceda, sin olvidarse que además que hay que dar respuesta después durante todo el año a cada una de las acciones que va demandando la comunidad en general. Somos un hombre de experiencia y me imagino que además tenés esa paciencia de los bachilleros, la tranquilidad, la calma, el templo, como para poder que las urgencias no te saquen del eje de trabajo, así que la verdad un placer como siempre hablar con vos, queremos mucho esa localidad, nos sentimos muy cercanos y creo que le sucede a todo el mundo en esta región, ¿quién no se emparenta de alguna manera con la chila, con las albacas, con el pacorral, con nuestra zona turística de la Sierra Chica? Así que bueno, queremos tener esa cercanía y ese vínculo de manera permanente. Bueno Gustavo, yo te agradezco muchísimo, sí, siempre tengo muy buena relación con vos y muy buenos recuerdos de cuando estuviste trabajando acá con nosotros siempre, así que yo te agradezco mucho y sí, vamos a seguir, ya te digo, dentro de todo estamos haciendo cositas que a pesar de todo esto estamos, bueno, pintando el edificio municipal, hemos mejorado el alumbrado público, estamos poniendo nuevas luminarias que estaban, todos, estamos inclusive reciclando muchas cosas que teníamos, ¿viste? Preparándonos justamente para eso, para que la gente cuando venga en Pedrano sobre todo, esté lindo el pueblo, arreglamos el puente que conecta con la zona del balneario, la iluminación del balneario, estuvimos arreglándola toda, pensando en el verano sobre todo, ¿no es cierto? Y estamos abriendo calle los nuevos loteos, todo para darme una buena imagen al visitante y bueno, después, ¿viste lo de la fiesta? Pensábamos seguir con la fiesta del turismo, bueno, ahora vamos a ver cómo se va planteando todo eso, pero la idea es eso, que la gente venga chida, que se sienta cómoda, que tenga las comodidades y por eso ya te digo, te repito, una de las prioridades es el tema del agua porque queremos que la gente venga y tenga agua porque si no, nadie va a invertir, nadie viene a invertir, yo justamente en la campaña decía que me interesa el turismo permanente, aparte del turismo que viene el fin de semana, me interesa el turismo que venga a invertir, que se haga una vivienda, pero bueno, todo eso estamos tratando de que le podamos prestar los servicios, que no fallen los servicios, así que bueno, vamos a seguir con esto, mientras podamos seguir trabajando, vamos a seguir, así que bueno, yo te agradezco mucho por darme esta oportunidad Gustavo, de que la gente conozca, que la gente de la zona sepa lo que estamos haciendo y para que sepan que nos gusta que vengan, lamentablemente el otro día decía, fíjate lo que son las contradicciones, ahora le pedimos que no vengan a la gente, cuando nosotros toda la vida hemos luchado para que vengan a la chida, pero bueno, ahora le estamos pidiendo que no vengan por este virus, así que, pero bueno, ya irá a pasar y los esperamos cuando se pase esto, a ver si pueden venir todos los que quieran, ¿cierto? El abrazo de siempre, José, así que un placer y nosotros la idea de estar recorriendo todos los frentes de obra cuando es posible, pero ahí en el lugar, no de manera virtual, sino de manera personal, acompañando la realidad, pero bueno, cuando lo permitan las circunstancias así sucederá, así que como siempre el abrazo y gracias por el respeto siempre. Bueno, muchas gracias a vos, Gustavo, y sí, esperemos que pronto pase eso, así si nos venís a visitar, ¿eh?